Música Esta era una comunidad con una zona muy productiva. Las familias tenían muchos recursos, ganado, cerdo, carnero. Nosotros como niños también podemos recordar parte de lo que sucedió en esa fecha Ya la cuestión de orden público comienza a ponerse crítica La muerte de algunos líderes, por ejemplo a mi papá después de la masacre, un año después de la masacre Ya hubo combate dentro del pueblo, eso lo guardaron con cilindro, con granada y eso ahí ya todo el mundo tuvo que irse Cuando llega la restitución de tierra a esta vereda, una alegría enorme para los beneficiarios La FAO, Embajada de Suecia, todo ha aportado ese reto de arena para que nosotros podamos salir adelante con este proyecto Este proyecto le da las capacidades a la gente de mirar el impacto ambiental ya Para que todo esto pueda seguir fortaleciéndose Con la violencia de Montes de María se desplazó también el paisaje verde de ceibas milenarias y las fuentes de agua Para quienes resistieron o han retornado, la ganadería sostenible, la gobernanza del agua y la melicultura son hoy sus principales apuestas Nosotros veníamos trabajando en un modelo de ganadería que era deforestar, quemar El tema del control de la maleza era por parejo Entonces el beneficio de la ganadería sostenible ha sido muy importante para nosotros Porque tenemos unas ganancias de peso muy excelentes que no las tiene en la ganadería extensiva Anteriormente el estiércico contaminaba las cuencas de agua Es un producto que genera un gas metano Ya nosotros miramos que estamos, si estamos trabajando a favor del medio ambiente ¿Qué tenemos que hacer nosotros transformar? Eso que es perjudicial para el medio ambiente es trabajarlo en pos de él y también en nuestros ingresos Ya no vamos a depender solamente del hombre sino que nosotros también vamos a aportarlo a nuestros hogares Por medio de ese abono, el hombre y abono Llevarlo al mercado En estos momentos de la época del año de diciembre a marzo Acá en la zona son demasiado intensos los veranos Nos sentimos felices por la contribución de estos cuatro agüeyes Que hoy en día le están prestando el servicio de agua a todos los que estamos aquí Hemos recibido un bienestar para toda la comunidad ¿Por qué? Porque anteriormente no sembrábamos nada porque no teníamos agua Ahora tenemos agua para los cultivos Cada persona tiene en su predio una o dos hectáreas de reservas Las reservas que están al lado de los agüeyes, eso no se toca Tener estos agüeyes significa poder sobrevivir en la adversidad del clima Muy chévere que haya venido este tema de apicultura Porque uno te ayuda en la parte económica de una comunidad Pero también en la parte ambiental te ayuda a cuidar las abejas Acá es un experimento que se ha hecho en un año Y este año se ha visto que por ejemplo el aguacate El producto extraño de acá está bien florecido Tiene bastantes frutos Y eso es gracias al trabajo que han hecho las abejitas que estamos poniendo en esta zona Aparte de dedicarnos a la melicultura en estos momentos También nos dedicamos a la agricultura Entonces lo que hacemos es que ahora nos estamos enfocando en sembrar cultivos Que ayuden al sostenimiento y mantenimiento de nuestras colmenas Somos ganaderos Conservamos los microorganismos Y podemos tener hasta un proyecto de melicultura dentro del mismo sistema Por ahí esperamos a ser parte del cambio